Los ministros de Economía y Comercio de los países BRICS acortaron este jueves mantener su sistema multilateral de comercio y profundizar en cooperación en medio de la desaceleración mundial. Yu Penling, director del Departamento Internacional del Ministerio de Comercio de China, dio su opinión sobre la reunión. China colaborará con los países BRICS para aplicar el acuerdo alcanzado durante esta reunión y para profundizar la cooperación y la coordinación en el comercio y el desarrollo económico. Lucharemos conjuntamente contra la pandemia y contribuiremos a la recuperación de las inversiones y el comercio mundiales. Los ministros apoyaron la propuesta de desarrollar la estrategia de una asociación económica de los BRICS. También acordaron apoyar las reformas necesarias de la Organización Mundial del Comercio, protegiendo al mismo tiempo los derechos e intereses legítimos de los miembros en desarrollo de la OMC. El ministro de Comercio chino, Zhong Shang, afirmó que los países BRICS tienen vastos mercados con un gran potencial de crecimiento y aseguró que estos deberían garantizar la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro mundiales, así como apoyar a los países menos adelantados. CGTN en español.